A continuación, los últimos aportes e innovaciones de Israel, o más bien la Startup Nation, solamente a través de enlace judío. La diálisis domiciliaria israelí revoluciona el tratamiento para pacientes renales. La clínica de diálisis digital Liberty tiene como objetivo permitir que más personas se hagan diálisis en casa o en el trabajo y obtuvo el visto bueno de la FDA para un innovador sistema de diálisis digital para el hogar. La mala calidad de vida de los pacientes de diálisis se convirtió en una preocupación personal del Ejecutivo de Dispositivos Médicos Schiazzori en 2014 cuando su propio padre comenzó este tratamiento de soporte vital. Junto con un grupo de científicos, ingenieros y expertos en nefrología, ideamos una solución que permitirá a los pacientes y sus familias realizar diálisis en el hogar de una manera muy escalable y segura. Una clínica de diálisis digital, dice Tori, director ejecutivo de Liberty con sede en Orakiba, Israel. Pronto los pacientes en Israel y Estados Unidos podrán dializarse por sí mismos en casa o en el trabajo, monitoreados por su médico a través de un teléfono inteligente. ¿Se ha culpado injustamente a los carbohidratos de causar obesidad? Los carbohidratos han recibido muchas críticas en los últimos años, pero no son del todo malos y no son necesariamente responsables de causar obesidad, según un nuevo estudio del Campus de Salud de Ramban en Haifa. Encontraron que no hay conexión entre la cantidad de insulina en los niños y su tendencia a la obesidad y no se encontró conexión entre la sensibilidad del tejido adiposo o grasa corporal a la insulina y el aumento de peso. La conclusión que se deriva de esto es que el aumento de peso está relacionado con la cantidad de calorías consumidas y aparentemente en una dieta baja en carbohidratos. En última instancia se consumen menos calorías, dijo la doctora Rana Hallone, endocrinóloga senior en el departamento de pediatría del Hospital de Niños Ruth de Ramban, y acaba de publicarse en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism con el título La resistencia a la insulina del tejido adiposo no es asociado con cambios en el grado de obesidad en niños y adolescentes. Un startup israelí de tecnología alimentaria recibió luz verde para producir leche sin necesidad de vacas. Tech 12 indicó que se trata de Remilk, un desarrollador de leche y productos lácteos cultivados como el receptor del permiso. A principios de este año, Remilk obtuvo la aprobación regulatoria para vender su leche en Singapur y una carta de la FDA de Estados Unidos que indica que su proteína de suero de leche sin origen animal se puede usar de manera segura en productos alimenticios. Fundada en 2019, Remilk produce proteínas de leche a través de un proceso de fermentación a base de levadura que las vuelve químicamente idénticas a las presentes en la leche y los productos lácteos producidos por vaca. Israel podría salvar al mundo de la hambruna con carne que no es carne. La startup israelí Stakeholder Foods asegura tener la tecnología para poder imprimir toneladas por día de carne cultivada, algo que podría ayudar a combatir en un futuro el hambre a nivel mundial. Stakeholder Foods tiene la intención de liderar la industria en términos de soporte tecnológico mientras brinda servicios al sector de la carne cultivada. Los responsables de la tecnología 3D de la compañía afirman que es la primera bioimpresora de alto rendimiento que puede imprimir a un ritmo muy alto con extrema precisión y manteniendo la célula viable durante todo el proceso. Esta impresión del producto en cualquier forma, ancho y proporción de marmoleado da como resultado una delicada pieza de carne sabrosa que se puede preparar para una comida deliciosa. Y estos fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel, solamente por Enlace Judío.